La reserva sigue de racha, redactó Emiliano Penela para La Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón, en la voz de Daniel Galotto. Con goles de Sallago, la reserva de Independiente superó a Unión por 2 a 0 en Domínico. Milton Álvarez, Ezequiel Muñoz, Lucas Rodríguez y Carlos Benavides sumaron minutos en el equipo de Claudio González, que llegó a la tercera victoria consecutiva. Independiente formó con... Fueron además suplentes, Renzo Bacha, Ezequiel Moschen, Joaquín Leite, Federico Rotera, Santiago Ayala, Sergio Ortiz, Pablo González Soriano y Martín González. A los 32 minutos, un gran centro de Zurita para la aparición de Sallago entre los centrales y desde el punto del penal pone un misil con la cabeza en la única llegada del rojo en la primera etapa. 1 a 0. En el segundo tiempo, arrancó mejor Independiente y ya a los 9 minutos, luego de que le cometieran penal, fue Sallago quien precisamente nuevamente aumentó la cuenta. No obstante, luego de eso se durmió el equipo de Claudio González, el chatengue pudo descontar con un tiro en el palo, pero los cambios aportaron frescura. Así, Independiente controló el resultado y llegó a la tercera victoria consecutiva tras superar al Docibe y a Sarmiento. Mientras tanto, Unión no gana desde agosto por la sexta fecha. Publicado por La Caldera del Diablo, redactó Emiliano Penelas en la voz de Daniel Galotto para La Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón.